La Universidad Nacional Abierta y a Distancia celebró sus 40 años en la ciudad de Pamplona con su grupo administrativo y docentes. A continuación, hablaremos con la directora encargada, Nidia Duque Barajas. Muy buenas tardes. Primero que todo agradecemos la invitación que nos hacen hoy al canal. La UNAD en Pamplona lleva 36 años y a nivel nacional está cumpliendo este año 40 años y pues esa es la celebración que queremos hacer. Primero pues una Eucaristía en Acción de Gracias por estos 40 años a nivel nacional y 36 acá en Pamplona. En este momento ya tenemos matrículas abiertas para el año entrante, el primer periodo que nosotros denominamos 16-01 que va de febrero a junio. Ya estamos en matrículas, es más pueden matricular con costos de este año para el año siguiente. Eso es una de las ventajas y pues eso es algo que nosotros también motivamos en el estudiante y en las personas también, estudiantes nuevos que quieran ingresar a la UNAD pues para que lo hagan con ese beneficio, con costos de este año. La Universidad extiende la invitación a nuestros televidentes a ser parte de los programas ofertados para el periodo 2022-01. Se despide Tishani Radillo de Agenda al Día.net.